Vamos a empezar con la rara, ¿no? Hemos venido a jugar raras. Esta creo que puede estar bien. En teoría no deberías empezar con raras. Deberías pillar el ángel este y ya está. Deberíamos pillar el ángel este y ya está, pero hemos venido a jugar raras. Hemos venido a jugar raras. Yo digo que seguramente sea la común. Pero hombre, ya que estamos en el Early Access, vamos a probar aquí las cosas raras estas, ¿no? Ya está. Claro que sí. A jugar cosas locas, claro, ese es el tema. A ver, si no hay nada bueno pillamos tierras. ¿Esta es tierra de qué color es? Yundi, no sé qué. A ver, azul-negro. Este es bueno, eh, cuidado. Vamos, espera, la infrecuente de negro azul también puede ser buena, ¿no? Ya que estamos. Este es de sacrificio, no sé qué, es complicado. Esta rara es muy mala. Vamos a pillar el azul-negro y esplasear el rojo, a lo mejor. Vamos a ver. La rara es muy mala, sí, esta rara es muy mala. Si no vamos a empezar con el ángelito, pues pillaría el 1-1. Seguramente. O el 3-1 este es bueno también. Este es un poco difícil de hacerlo funcionar, creo. 3 o 4 colores, empezaremos que 3, yo creo. Tenemos problemas de negro-azul y esplasear. Mira, ¿qué dicen del azul? Vamos a jugar azul. A ver si están mal de verdad. En la calle me gusta mucho, cuidado, eh. Cuidado que en la calle me gusta mucho. Cuidado que en la calle me gusta mucho, pero bueno. Vamos a pillar la dorada, va. Claro que sí. Todas doraditas. Todas doraditas. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. ¿Esta de qué colores es? Pues que no. Estas dos, no sé yo. Estos dos no me parecen muy buenos, la verdad. Instantáneo. En la calle, ya está. Entonces de robar, de matar, no tenemos nada. Podemos haber tenido una verde-blanca buena ya, eh. Parece que verde-blanco va a ser la clave. Pero bueno. Vamos a ver. En la calle este, yo confío en él. Yo confío en el azul. No me parece tan malo. Bien, Aramián, ahora lo veremos. Todas estas son bastante de relleno. Pero este azul creo que va a ser bueno. Vamos a ver. No sé yo. Vamos a ver. Además, como he estado hablando mucho de la verde-blanca y no sé qué, pues ahora probamos otra distinta. Y si nos va mal, pues hacemos otro. Sí, antes está realmente bien lo que dije yo, Alex, en los primeros, en el primer análisis. Pero bueno. Esta rara es buena. Cuidado, esta azul es buena, eh. Cuidado. Es que devuelve la mano y hace con knives. ¿Cómo se dice con knives? Confabular. Confabular. Esta también es buena, eh. Cuidado. Pero este mejor. ¿Qué más tenemos por ahí? 3-2 de relleno. La de sacrificar es un poco más. El descartar también es bueno. Cuidado. Yo creo que esta infrecuente es buena. Parece que está abierto. La gente está en 2 al verde-blanco, eh. A lo mejor. Esta infrecuente es bastante buena, eh. En pick 4 no está mal. No está mal. Un poco cara, pero está bien. Está bien. Ya digo que seguramente seamos azul-negro, esplaseando rojo, pues algún Removals o alguna dorada. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Y también si no hay nada bueno en un sobre y está en varios colores, pues una tierra siempre viene bien. Siempre viene bien. La de descartar es buena, sí, como el Virus Beetle. No es tan buena como el Beetle, porque en esa edición el Beetle era artefacto, te daba ninjas y tal. Pero bueno, también tienes aquí de sacrificar y historias, así que me gusta más. A ver, esta acuarela roja-verde-blanca, esta no me gusta, no nos interesa. ¿Qué tenemos en azul? Este es lo que gira y victimizar y no sé qué. El toque mortal tampoco debe venir mal. Las dos deben ser decentes. De victimizar tenemos en la callo. No sé qué mejor, el toque mortal o esta. Vigiles cositas que te hacen tesoros. Sí, con estos tres colores no vamos a tener tanto de tesoros en azul negro, es más en rojo-verde. Es para taroncheta. No sé cuál es mejor, el toque mortal o la de robar. Es que esta me parece mejor en un mazo más agresivo, creo. La de izquierdas con Juro, ya lo sé por eso. Me parece mejor en un mazo azul-blanco. Con voladores y no sé qué, más agresivo. Creo que este va a ser más de aguantar y de sacar valios y todo eso. A lo mejor podemos jugar las instantáneas de robar y todo eso. Creo que el toque mortal es mejor aquí en este mazo, no estoy seguro. A ver, cocodrilo, ¿eh? Que os gusta a vosotros. ¿Otro toque mortal o el 2-2 lifelinks? El 2-2 lifelinks también puede ser decente. Vamos a probarlo, ya que tenemos una del otro, pues probamos la del otro. Puede que el toque mortal sea mejor, sin más. Porque este mazo es bastante defensivo, pero bueno, el lifelinks también es defensivo. Bueno. Y rojo que tenemos, armar jaleo. Pero esto no quiero esplasear en principio, si no es necesario. La tierra no es de nuestros colores. Y rojo quiero ser a lo mínimo. Creo que el volador con lifelinks mejor. No lo sé, puede ser el toque mortal, pero bueno. Vamos a ver los dos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El removals. Otro lacayo, creo que hay piedra en lacayo, ¿eh? Estos queremos tener muchos. Para descartarnos los joven con knives, para sacrificarlos. Y todas esas cosas. Nada, no es para este mazo. El vivir de la ciudad, obviamente, puede ser bueno. Pero creo que este es menos reemplazable. Porque con suerte acabaremos con varios con knives y de esas cosas. Y nos podemos auto-milear, también. Y algo de victimizar. Que todavía no tenemos, pero espero conseguirlo. Si no, esta sería mejor, claro. En un vacío. Y el contrachizo, bueno, le relleno. Creo que este es menos reemplazable. Ya veremos. Mira, aquí tenemos un medio con knives, ya. Este es un 2-3, que nos hace 3-4 volador. Y ahí está. Con knives. Vamos a ver. Azul-negra y exploseando el rayo este. Debe ser. Ya siempre sale una dorada más buena y frecuente, lo que sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Que encima de este no ha hablado mucho. Mira, si nos vuelve esta, buena señal, ¿eh? Cuidado. La mastodomorfosis, ya digo que quizá es mejor en un blanco azul, más agresivo. Este que da escudito y tal, creo que es bueno. Bueno, el escudito es bueno con la rara esta también. Para que no se muera. Ah, no. No es una locura, pero un 2-3 escudo creo que está bien. Si esto lo jugasteis en la presentación, ¿o qué? Un 2-3 escudo que puede dar volar. La metamorfosis, ya digo que puede estar bien. Pero creo que el escudito es mejor. No lo sé. Para que probarlo. Este de con knives. Esperemos no jugarlo. Pero bueno. No salió. ¿Con quién estoy en la mesa? ¿Verdad que no lo he mirado? Tenemos a Mukaxi, Wagashi, Download, Amazonian. Ojo, Amazonian, Macorito. Ojo, Macorito. Dionysha y Numot. Ojo, Numot, ¿eh? Numot de Mumis. Cuidado. Numot, Amazonian, Macorito. Andes chugados, ¿eh? Vale, ¿cuál es mejor de robar? La instantánea de 4-3. Yo creo que esta que no pierdes vidas es mejor. Incluso el 3-1 este puede que sea mejor, ¿eh? Te lo puedes milear o descartar. Me parece mejor ventaja de cartas. Ah, mida Amazonian, ¿correcto? Estas ya digo que vamos a tener las que queramos. Pero no las quiere nadie. Y si las queremos al final, y esto también, ¿verdad? Pero bueno. Uy, esta es buena, ¿eh? El azul está muy abierto, ¿eh? Es una buena señal. Paquetito. Ojo, el paquetito también lo pillaría este mazo. Pero esta me parece bastante buena. Removals. Es clavada, es PD, ¿eh? Sí, sí, algo he visto en Twitter. Algo he visto en Twitter. Pues ya digo, azul-negros. Descarga. Menos 4, menos 4. Eso me gusta. Esta es la de resucitar. Tierrecita. Esto es bastante malo. Esto no es. Si tenemos suficiente para victimizar. Pero es que es de 2. Este es bastante difícil. La tierra también es buena aquí. No sé si vias la tierra aquí. O el menos 4, menos 4. Un poco menos 4, menos 4 es mejor. El paquete es muy bueno, ya. Pero es que esta también es muy buena. Un instantáneo también. No sé. Estaría ahí. Lo mejor es saber que son los 8 primeros que te va a tocar entre ustedes. Sí, ahora cuando acabemos, en teoría, jugámonos entre nosotros, más o menos. Imagino. Vale, pide menos 4, menos 4. La tierra es negra azul, además, seguramente me vuelva. Porque eso no es un splash muy habitual en otros mazos. La blanca... Si está el azul abierto... No creo que la necesiten. Tampoco hay mucha más gente, exacto. O sea, es que si no hay más, porque si no había draft... Menos 4, menos 4 es top. Yosimi, bien. Y más si la gente ha jugado blanco a tope, pues mejor. Esto es un poco parecido a como si fuera un draft en persona. Pero vamos a jugar entre nosotros, casi seguro. Ojo. Rara de nuestros colores. No sé ni lo que hace, pero lo voy a elegir. Destello. Exilia. Un cantador de colección. Una de fortuna mejor del exilio. Una carta... Una exilia. What? Madre mía, a ver. 2-5 de estello por 5. Algo tiene que ser bueno, eh. Decidme si es mala. No tienes que creerle. La primera carta que le tiene que dar al jugador. O sea, le quitamos una de cada... Y una vez por tu no puedes jugar una de cada... Vale. O sea, te roba una. Tampoco es tan buena, ¿no? Vamos a coger la que hemos venido a jugar a Grixis. No sé si alguna de... Tampoco ya... A lo mejor alguna de estas siempre cuenta es mejor, pero vamos. Si vamos a Grixis, vamos a Grixis, ¿no? Encima este se puede jugar solo con negro y azul. Si entran más vampiros. Sí, pero vampiros, ¿qué tenemos? Ah, mira, este es vampiro. Cuidado. Bueno, ya veremos. Cuando nos salga, la leemos. Cuando nos salga, ya la leeremos. A ver, los zapatones, no. ¿Sumaré? Claro, vale, sí. Ahora veremos. ¿Esto qué es? Nah, esto es muy malo. Esto ya tenemos uno que no es malo. Esto sí que es malo. Tierras no tenemos. Este sería un buen sobre va a pillar una tierra, pero es que no tenemos. Pues el volador. Ahí está. Los zapatos, sí. No me engañes, Yosemi. No me engañes, que eso sí que sé que no. No me engañes, que eso sí que sé que no. Alguna de estas no volverá, pero son todas bastante malas. Sí, el flyers, pues recente. Flyers no engaña. El flyers no engaña. A ver. El counter de dos. No tenemos tierra. Ah, y tenemos aquí una. Bueno, este no es muy bueno, pero ya que están los colores, probar y descartar. Vale, a ti tengo algo que hacer al principio. Sí. No creo que sea especialmente buena, pero bueno. No tampoco hay nada más. Quizá el counter sea mejor incluso, ¿eh? No me extrañaría que el counter fuera mejor. Y está más fácil que no vuelva. Es que el counter puede ser mejor y es bastante malo igual. Tampoco que lo elijan. Pero bueno. Mengu overrated. El mengu no está. En el draft. Ojo, eh. Otra grixis. Va, todas las grixis para mí. Aunque no sé si hay que uno que dejar tan mejor, ¿eh? No, cabrón. O la tierra. Es que lo que pasa, ¿quieres ir a tres colores y las tierras cuando las picamos? No puede ser. El 1-1 mejor, ¿tú crees? Es que este que te roba una carta, ¿no? Eso está bastante bien. Es que es un 3-3 que te roba una carta prácticamente siempre. Yo creo que es bueno este. Vamos a probar grixis. A ver, que quiero probar las extrañas, de todas formas. A ver si merece la pena jugar multicolor o no. Sí, la común que fixe ya no la hemos visto aún. Si es vampiro, es verdad. Tenemos que pillar el combo, claro. Hay que pillar el combo. Si es vampiro. A ver, ¿qué tenemos? Este es la callos. Es que todos estos quiero tener todos los que quiera, todos los que pueda. Además lo quiero probar, porque yo dije que iba a ser bueno y queremos verlo. Este ya no, porque no vamos a sacrificar tanto. Estaría entre este y esta. Creo que hubiera optado muchos de estos para... Si me ha salido, ¿cuál? Ah, pero bueno, estaba esta también, que era buena. Me han salido aquí doladas de colores. No puede ser. Oscura no. ¡Ah! No puede ser. Oscura no. Otro huir de la ciudad. O un toque mortal. A curva como vamos. Es que hay muchos coste 4, ¿eh? Sé que pillar el toque mortal o el coste 2 incluso. Ojo, este seguro que no. Vamos a ver. Esto que hacen, esto es muy malo. Toque mortal de vampiro. ¡Ay! ¿Qué he cogido? Se me ha pasado tiempo. No sé qué he pillado. Ojo, este que confabula. Este lo quiero probar. No sé si es bueno. Creo que la callos mejor. No sé qué he pillado aquí. ¿He pillado el toque mortal? Bien. Creo que sí. Este lo quiero probar también. Aunque creo que esta es mejor, este lo quiero probar. Oye, ¿esto qué hace? Esto es muy malo. Esto es muy malo. No, el cantadito es muy malo. No sé si me suena que haberlo visto. Por eso no le he prestado mucha atención. Vale. ¿Paquetito? Paquetito para fixear un poco. Bueno. Paquetito. 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 Parece que estamos en los colores adecuados. Pero a veremos. Paquetito. ¿Paquetito te gusta mucho, Ares? Bien, bien. Vamos a ver. Paquetito. Tenemos ya tres de estos para sacrificar o descartar. Eso está bien. Ya digo que estos en principio no los jugaré, aunque me salga en turno uno. Lo que queremos es descartárnoslo para los deconives. Ojo, ¿otro de escudito o esta de robar y tal? Vamos a probar esta que no la tenemos. Creo que la de escudito es un poco mejor. Vamos a probar esta de victimizar. Sobre todo está demasiado bien. Sí, tenemos muchas. Sí, sí. Ya digo que creo que la de escudito seguramente sea mejor. Pero bueno, así probamos esta, que es infrecuente y no la vamos a ver tanto. Vale, otro huir de la ciudad. Estos. Esta no me gusta. Esta tampoco. Pues nada. Si ya tenemos el mazo. Madre mía. Ahora ya podemos pillar todo el fixeo. El counter, o sea caso. Vale. Bueno, a ver. Vamos a ver. Hay los nudillos, ¿eh? En amuleto no creo que los placeemos. Pero los nudillos tampoco los vamos a jugar, así que. Los nudillos. No me parece más temazo. La de robar, esperemos no jugarla. Sí, sí, va a hacer esta. Ojo, ¿otra? Pues nada, mejor que un a dos. Mejor que un a dos, ¿eh? Bien, bien. Que esta puede limpiar mesa. Completamente, cuidado. ¿Qué más tenemos? Buena cosa, de todas formas. Golpea el tanero por ahí. Buena cosa igualmente. Pues nada, otra rara de estas. Pues otra doradita. Buena ira, ¿eh? Se va a saber qué tal. Lo que pasa es que hace tres. Tenemos que intentar tener culos cuatro. Tenemos un par de culos cuatro. También hace cuatro, cuatro, uno tuyo. El de con aives, este. Este tiene escudo. Bueno. Es ilimitado, es una locura. Oye, mira, pues tenemos dos. Para bingo, tenemos dos. No una. Tenemos dos. Así que... Mejor. Mira, tenemos dos. Dos. Dos por. A ver, ¿qué tenemos? Dos mil con los peces. ¿Qué tenemos? ¿Otro volador o dos mil con los peces? ¿Qué es mejor? ¿Esto qué hace? Regresa a cartar en el cementerio. No, quizás el de descartar ya estaba. Juego algo al principio, ¿eh? Por curva. Bueno, empiros ya, pero si me salen... Ya tenemos bastantes, de hecho. Por curva voy a pillar un coste de dos que no tenemos que así. Y algo de esto me vuelve, seguramente, igualmente. El pájaro. Sí, sí, pero tenemos ya dos o tres. Tenemos ya dos y un montón de costes cuatro. Por eso quiero pillar el uno a uno este, que siempre va a estar bien. Para luego hacer, a lo mejor, truquis. Sacrificarlo y eso. Tenemos de sacrificar, solo tenemos una, creo. No dos. Pero esto no se lo voy a jugar. Ya veremos. A ver, tierras tenemos. Este nos da azul y el negro. La metamorfosis. Es que en este mazo no se lo voy a jugar. ¿Esto qué hace? No, esto es bastante malo. Esto es bueno, está verde, ¿eh? Ojo. ¿Y aquí qué vamos a jugar? La tierra esta no nos busca nada. Ay. ¿Esto qué? Nos arregla azul y negro, pero eso no nos interesa mucho. La metamorfosis es que creo que no la voy a jugar. A lo mejor sí. No creo. ¿La tierra busca pantano y montaña? Ah, pues sí, la buena tierra, entonces, sí. Claramente. Es que estas son un poco confusas en draft, ¿eh? Porque no se ve bien ahí. Tiene que haber puesto a mí más color inglés en el dibujo, seguramente. Ni me he dado cuenta, sí. ¿Esto qué hace? Esto es muy malo. ¿Otro lacayo? No, otra común, ¿no? Por la común. A ver si funciona. El lacayo también es bueno, pero es fácil que no vuelva. Esto es muy malo. Lo que pasa es que, teniendo doble ira, quizás es mejor pillar el lacayo. Es mejor con más iras. Si me supieras el nombre de la familia, lo sabría. El nombre de la familia es que me la sé. Pero es que los colorines no se ven bien. Este también está bien, pero es plasearlo creo que no merece la pena. No lo sé. Federalista Fisgona. Directo a Grixis en este caso. Pero, ¿a qué te refieres con directo a Grixis? O sea, no voy a jugar cartas mediocres y hacerme el mana peor. Es el tema. Si tenemos suficiente con azul y negro, no hace falta meter tanto rojo. Por eso. Vale. Y encima el estar no hace mucho cómodo con eso tampoco. El costo es un tronco y ya está. Entonces un 3-3 defensor. El domingo los peces... Es que tiene mucho coste 4, ¿eh? Pero bueno. Perro bueno. Creo que es decente el domingo. Además lo quiero probar. Los infrecuentes las quiero probar también. Rojas buenas las hemos pillado. Las rojas buenas. Tenemos doraditas con rojo. Peces bien, ¿no? ¿Lo habéis probado, qué, Jim? Va a ver. No engaña. O sea, pues... Remova el malillo, pero que te haga un 1-1. ¿Esto qué hace? 20. Sí, espérate. Esto... Maestros. Perfecto. Maestros, maestros. Peces realmente bien. Guay, guay. Sí, encima... Bueno, con los que tienen escuditos y eso también viene bien. Nada, nada. Aquí tenemos tierras, que ya tenemos jugables de sobra. Es justo la nuestra. Maestros. Perfecto. Bueno, esta es esta de robar. Lujo envenenado. Cuidado. A ver la Grixis, ¿eh? El rogador este es... Vamos a ver. Oscura. Oscura nos da azul negro también. Cuidado. Esta es la de moda que me hacía así. A ver. No me pierda nada bueno. Oscura. Pues oscura. El 3-2-3 es un poco más. Golpe al tanero. A lo mejor se puede jugar. Ya estamos haciendo cosas locas. Además, no. Haz un negro y esplaseando unas cuantas doraditas buenas. Además, este con flash es bueno con los instantáneos que tenemos. Cuidado. ¿Al tanero titular o qué? Yo creo que no, ¿eh? No lo sé. Tenemos muchas jugables. El 3-2-3 fue muy bien. Ah, pues lo dejamos a lo mejor. Es que debes cost... Mira, ¿esto qué hace aquí? ¿Esto qué hace aquí? Nadie está jugando a blanco. No puede ser, chicos. Pues azul y negro parecían bastante abiertos. Nadie está jugando a blanco. No puede ser. Un poco extraño eso, pero bueno. Un poco extraño. Sí, sí. A veremos. Vale, pues nada. Tengo que cortar cosas, ¿eh? De las mejores comunes, no. La mejor. La mejor común. Aquí está la verde. La verde es buena. Pero esas dos son las mejores. Está Macorito por ahí también. Sí, sí. Están aquí todos los famosos. Todos los famosos. Macorito. Dionisia. Numot. Numot de Numi, ¿eh? Cuidado. Numots. Amazonian. Cuidado, ¿eh? Los chuvas. Mucho coste alto ya. Por eso ahora vamos a tener que limpiar un poco por arriba el car. Sí, a lo mejor común con bastante diferencia, diría yo, así también. Ojo, que me dan ahí comodines y cosas. Uy, ¿qué ha pasado? A ver. Estas las quiero probar, las raras y estas. Así que eso lo vamos a dejar. Vale. Esta de robar seguro que no. ¿Esto qué? ¿Esto qué hace aquí? Esto fuera. Bueno. Paquetito tenemos. Es que tenemos muchas cartas, ¿eh? A lo mejor hay que jugar más de 40 para que nos automileamos. Sobran muchas, ¿eh? No puede ser. Montaña con una ya vale. Yo creo que la podemos buscar de varias formas. No hace falta doble rojo. Y creo que queremos 16 porque tenemos bastante de robar y descartar. Queremos hacer el con knives. Esto lo podemos robar y descartar. 11, 13, 14, 15, 16. Vale. Este mazo es extraño porque tenemos bastante con knives. El defensor este creo que no lo queremos teniendo las archivas que hacen 3. El golpe al tener lo decíais que bien. Voy a poner aquí a la derecha las que creo que pueden ser quitables. Los counters creo que son quitables. ¿Qué más? El 3-1 este es quitable, creo. Esta es la metamorfosis, no es para este mazo. Este es bastante malo. Escutito, voy a jugar bien. No lo sé. Ante la duda quiero probar las infrecuentes. Para tenerlo más claro. Los 1-2 toque mortal lo malo es que se mueren a la ira. Estas 3 que he separado yo creo que se van a las 3, ¿no? Fácilmente. Estos me gustan porque se hacen 3-4 y sobreviven a la ira. Todo lo que sea 3-4, 4 de culo me gusta. El 3-1 es una energía que es muy buena para que con knife. Porque te tiras al cementerio, ya claro. Claro, el golpe al tanero mejor ensayado. En el 3-1 al paje también tenemos la ira y eso es lo que queremos es descartarnos. Pero tenemos 3 de estos para descartarnos ya. Para descartarnos tenemos bastantes. Quizá queremos el 0-3 este porque se hace 1-4 y sobrevive a la ira. Y de hecho a lo mejor presionamos el counter a una criatura. Una criatura random que se muere a nuestra ira. Es que tenemos muchas iras, tenemos doble ira. Esto que no sé muy bien lo que hace tampoco, pero bueno, ahí está. Entonces los counters pueden jugar bien si tenemos cosas instantáneas. Me imagino que no. Luego vamos a quitar un toque mortal de estos. Bueno, es que estos no los quiero quitar. ¿Qué quitamos? Uno de estos, pero es que esto es muy bueno, creo. Un de Juan Fabular. Es que quizá hay que quitar el toque mortal y el 2-2 este, ¿eh? Porque es que se mueren a la ira los dos. ¿Qué pasa, Raven? Hombre, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Early Access, ¿eh? Primer draft de la historia. Y no hay que apenas. Es que teniendo doble, creo que merece la pena quitar los bichos. Este tiene escudito, este nos da values. Ya, uno lo podemos salvar, eso sí, pero también tenemos que salvar a estos. Se podría quitar un instantáneo de estos. A lo mejor. También se podría quitar un instantáneo. Lo tengo mucho coste 4. Elixir control de toda la vida, ¿eh? Vamos a probarla así. Y si vemos que no, pues lo cambiamos. Y ya está. A los cuales se han dado sin gemas, joder. Si pudiera, se lo pasaba. No se puede. Claro, es que hay algunos que los añadieron después. Porque se les olvidó y se quejaron en Twitter. Y se lo dieron después. Y creo que se les olvidó ponerle gemas. Mukaxi. Ojo, este no lo conozco. Si lo conocéis, basármelo y le doy follows. Mukaxi. A ver. Ahí está mano. Ahí está mano. Y lo tenemos para robar. Ahí está mano. No, no quiero hacer una partida ahí rancia. Venga, va. Esto mejor. Esto es oscura. Esto es azul y negro. Vale. 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 Tenemos los tres colores, realmente. Es que a lo mejor necesitamos la tierra. Bueno, esto no gana una vida. Mejor que una de estas. Doble azul teníamos, ¿no? Ojo a la vampira flamenca, eh. Cuidado. Tenemos ahí muchos vampiros. Cuidado. A ver. Nos quitamos una tierra. Da igual. Una azul y una negra. Porque la otra va a ser el otro color. Así que. Vale. Esto lo hacemos negro. Vale. Ojo, eh. Sale solo. Te pones el 0-5 para que no tengas que estar pendiente. ¿El 0-5 de qué? Ah, lo del cementerio. Se pone ahí. Vale. Vale. Ahora nos mileamos. Cuidado. ¡Ojo! Gineros con la suscripción. ¡Desimpejamos! La de volver al tope pareció solo el correcto en sellado. Supongo que es mejor entrado. Quizás este mazo no es tan bueno aunque no esté en potencia. Que quita alguna de esas, seguramente. Ojo. Gracias por la suscripción. Ahí con apoyo aquí. Nearle access con los famosos. Vamos a meter el 2-2 este. Que nos os milea. Se nos da uno de estos gratis. No, se nos ha dado un... ¡Ay! Nos ha dado mil de las buenas. La gracia es que nos mileen los 1-1. Y eso. No puede ser. Estamos mal. Costes. ¿Cuántos costes tenemos? 3, 5 y 0. Cuidado. Estamos cerca, eh. Igual que el mall, eh. El car. Sí. Cuidado que ya tenemos varios costes, eh. Joder, qué pronto. 5, 3 y 0. ¿Y luego está 2? Solo nos faltan los de 4. Solo nos faltan los de 4. Cuidado. Lo podemos hacer el siguiente turno, eh. Como bombo. Joder, nos ha quitado la buena, eh. No tengo más resucitar. No, nos va a descartar. Esta carta es bastante mala, eh, Mukaxi. Esta carta... Estudosa, eh. Ah, ya no me sale este. Vamos a descartarlo. Como bombo. Ojo, y hacemos como bombo ya. Como bombo. Como bombo. Esto ya roba 2, sin más. Muy bueno. Parece la saga de Elfos que te miraba a buscar Elfos y te tiraba a las otras salas. Ya, a ver, te la lía. Pero mira, eh. Turno 3. ¿Qué te parece? No esperaba ya hacer en turno 3 el supercombo bombo, ¿síste? También te lo digo. A ver. Ahí. Ah, queremos robar. Vamos a robar. Con este no quiero atacar. Intercambiar por ese, claro. A ver, ¿qué tenemos para...? Podríamos mirar primero. Es que no quiero misear tierras. Vamos a robar. Vamos a robar. Bueno. Esto es la ira, ¿no? Bien. Podríamos quedarnos abiertos a esto, también. Podemos jugar este de cementerio. Entonces perdemos el combo bombos, ¿no? ¿Cuántas tenemos? Dos. 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 Cinco. No, perderíamos el combo bombos, ¿eh? Vamos a ver. Robo 2 directo por 2 manas, ¿qué te parece? A ver. Claro, ahora la gracia es si queremos jugar con la rara esta. Podríamos quedarnos abiertos a esto. Jugar este y luego hacer victimizar con esto tampoco estaría mal. Pero este lo queremos descartar para el este al siguiente turno. Creo que voy a hacer el victimizar instantáneo y ya está. Aunque bueno, que este tenga lifelink también me da un poco igual, porque tiene este para bloquear. Podríamos jugar el imploqueable sin más. No tenemos mucho combo de esto de lo de cinco cartas en el cementerio, realmente. Y de hecho quiero intercambiar con este. Sí. Porque luego tenemos el volador. No quiero que nos bloquee el volador. Luego, como vamos a jugar este, no queremos que nos lo bloquee. Ahora jugamos este y nos descartamos el lacayos. ¿Te parece combo bombo? Es que no tenemos mucho combo de esto del cementerio. Lo hemos conseguido como hemos ganado tres vidas. Bien está. Pero no tenemos mucho más combo de eso, en verdad. Vamos a ver. Esta, cuidado, que puede ser buena la ira esta. Como mínimo mata a una criatura suya. Más o menos. Vamos a ver. También tiene tricolor, ¿eh? Junts. A ver. Nuestro plan es ahora meter voladores. Robar y descartar en la calle. Es que todos los combos me están saliendo, ¿eh? Un genio. Ya lo perderemos igual, pero bueno. La Grixis combo. Oye, ahí lo que tiene, ¿eh? Se ha quedado abierto a removals, ¿eh? Se ha quedado abierto a removals. Instantáneo de tres. Hay uno infrecuente, ¿eh? Hay un instantáneo de tres. Infrecuente que me puede matar este. Es que tengo que jugarlo igual, yo creo. Podríamos jugar este y quedarnos abiertos a sacrificarlo y robar. Un charm también. Sí, puede tener muchas cosas. Es que puede tener demasiadas cosas. Sí, vamos a pegar, desde luego. Y a ver. Algo tiene, o sea, eso está claro. Es que hacerlo 3-4 parece que no es importante, ¿eh? Pero bueno, si no, pues luego ya robaremos cosas, ¿no? Es que lo va a matar, seguro. Si metimos este y nos quedamos al... A este le jodemos el turno un poco también. Creo que voy a hacer eso, ¿eh? Es que necesitamos una que descartarnos para que este tenga contador. Nada, lo haré más en el siguiente turno de eso. Hay que jugar este. Si lo tiene, pues lo tiene. Vamos a ver. Si lo tiene, pues lo tiene. Tiene pinta de que sí. No te voy a decir que no. Tú decías que la callo, burlón. Es una verdad que... Si juego en la callo, luego no tengo nada bueno que descartarme a este. Uy, parece que no la tenía, ¿eh? Ojo. Esto buscamos, ¿qué? Guantano, montaña o bosque. Doble rojo no tenemos. Doble negro que tampoco, pero bueno. 5 manas sí que necesitamos, seguro, para la isla. Tenemos varias de coste 5 y tal. Así que la quinta tierra sí que la quiero jugar. Luego a la siguiente ya veremos. Bueno. 3-4 golador. Tenemos un bichillo más por ahí. Solo tengo una montaña, de hecho, es verdad. Hostia, pues eso puede ser un problema si la mileo. A lo mejor hay que meter otra. Porque si la mileo, la liamos. Alex. Bueno, es difícil. Tengo solo dos o tres de milear, pero... Es probable. Ah, que tenía uno que le daba igual. ¿Esto qué hace? Ah, la buena contra azules, claro. Es que a tierra es justo la buena contra azules. Claro. Así no puede ser. Daba igual lo que hubiera hecho, entonces. Y un control, ¿o qué? Me va a bajar una buena bomba rara ahora, ¿eh? Ya verás. Bueno, eso no es muy bomba. Eso no es muy bomba. Nada. Pues nada. Pues nada. Atacamos. Jugamos otro pescado y nos quedamos abiertos a sacrificar y robar. Vale. Pescado y bloqueable, ¿eh? Cuidado. Jugamos otro pescado y sacrificamos uno y robamos seguramente. Vale. Vamos a ver. Luego si vas a cosas, la podemos matar. Vamos a nada. Por eso quiero sacrificar uno. Con salvar uno sobra. De hecho, lo podemos hacer 4-4 y pegarle de 4 si es necesario. ¿Te perdiste los picks? Nada. No puede ser. Luego lo subiremos a YouTube. No te preocupes. Ataque. Vale. Ojo, ¿eh? Doble. Primer victimizar del día. ¿Descarga qué? Paquetito ya no lo queremos. Descarga mejor. ¿Qué más? Paquetito ya no hace falta. Volador. Bien está. Bien está el volador. Vamos a ver. Algo tendrá que bajar. Bueno, te quedan 3. ¿Qué te parece el instante que pone dos pescados? No lo he jugado aún. Vale. Vamos a atacar. Parece una Jun Control, ¿eh? Esta. Yo creo que debe ser buena. La azul-blanca de ese estilo. Podemos jugar este o este. Tienen cosas exiliadas. Esco es criatura, ¿no? Vale. Vamos a jugar este primero. Es que no tengo nada que descartarme, seguro. Podría descartarme esta. Voy a meter un 4-4. Este nos da value, seguro. Ahora. Este cuesta más. Luego a lo mejor hacemos doble coste. Vamos a matar este primero. Y nos descartamos el huir de la ciudad, que creo que no va a hacer falta. Coste 1 tenemos algo. Azul es. No sé si lo voy a jugar, pero por si acaso. Parece una Jun Control la del rival, ¿eh? ¿Qué pasa? Controlera, ¿eh? Nada de miedo. Luego vamos a hacer una bombaca. Vamos a hacer una bombaca. Luego... Ah, que se va a hacer la tierra, claro. Para robar. Bueno. A ver, con Ives. Ojo. Otra ira. Bueno, captamos el huir de la ciudad, yo creo. Voy a salir de dormir con los peces también. Huir de la ciudad. A ver si se gira y podemos hacer esto. Hacemos 4-4 al pez y le matamos todas. Estaría guay. A ver qué nos hace. A ver qué nos hace. Ojo, ¿eh? Los combos están funcionando bien. Pero la verdad es que el rival tampoco está haciendo mucho. Me da un poco de miedo. Que luego nos haga ahí una rara o algo loco. Bueno, veremos. Ah, veremos. Estamos en los New Capena en Early Access. Gracias a todos por estar aquí. Matar a todas es una ahora mismo. Ya no, me refiero a que si baja algo más. Y hacemos este 4-4 y matamos a otro que baje. Ahora si baja 2-3-3-es. Perfecto. Baja 2-3-3-es, Mukax. Baja 2-3-3-3-es. ¿Qué tienes gana? Bueno, incluso da igual que no sea un 3-3 porque lo vamos a hacer 1-1 también. Tiene pinta de ser un mazo controlero el suyo de más removals y eso. Así que ya veremos. El 3-3 este que nos da value puede estar bien. Se llama cabro. Vale, lo mata. Sí, parece bastante controlero. Esta es la que hace 4-3 pero tienes que sacrificar una básicamente. Pues las iras no van a ser muy buenas contra él. A lo mejor tenía que haber descartado una, pero bueno. Se crea un tesoro. Mal asunto. Se viene algo gordo, ¿eh? Pero ahora no tenemos nada que hacer. Este. Exilia. Cuidado. Vamos a atacar. Nos da values. Exiliamos este mismo. Y ponemos un bicho de estos, ¿vale? Pues lo jugamos. A ver si tienen la ira también, ¿eh? Y la estoy desplaseando. Podría ser. A ver si me quedo sin cartas. Que me quedan 10. Ay, ay, ay. 6 mana. Vamos a querer. A lo mejor sí hacemos doble spare, ¿eh? 4. No son... Eh, no. Vamos a guardarla. ¡Cómo vamos, Maraxus! Aquí estamos, ¿eh? Rakdos. Con un poco de azul. Rakdos mojado. ¡No! ¡Madre mía! Espera, no podemos matarlo todo. Podemos hacerle un hormigo a los peces. Pero, madre mía. Sí, sí. Está en Amazonia. Por ahí está... Numots. ¿Esto qué tiene? Hay que hacer un hormigo a los peces, claro. Vamos a ver. No es que me puede bloquear a estos. Eso no me gusta. Hacerlo... Esto que tiene escudito, ¿no? Sí. Hacerlo uno a uno. No sirve de nada. Hay que aportar tres colores. En principio no. Somos azul-negro con un par de raritas. Si te salen raras buenas, infrecuentes buenas, sí. Pero si no, no hace falta. A ver. Ay, ay, ay. Podemos hacer a este 4-4. Vale. Menos 4, menos 4 a este. También es una opción luego. En principio vamos a hacer un hormigo a los peces a este. Madre mía. Espera, que probablemente yo entera. Creo que no hace nada más, ¿no? No. Vale. Y no podemos atacar. No podemos atacar. No tiene un 4-4. Bueno, este sí. Este, sí. Y luego a ver si le podemos matar a este también. A ver, pues. Juega a este Jumbo que sale titán. Este mismo. Este, ¿eh? Manazur. Me busca muy bueno. Esperemos que no pueda destruir el encantamiento. Porque si no, estamos aballados. Los peces siempre para adelante, sí. Los peces al río. Cartonazo, sí. Muy buena. Ataca. Eso no tiene muy buena pinta. Que ataque. Que ataque es muy mala señal, pero bueno. Me voy a bloquear. Aquí no hay ninjas. Esto es muy, muy mala señal. Se viene ira de algún tipo. No lo sé. Un poco extraño ese ataque. Ninjas no hay, ¿eh? No me engañéis. Como me haga un ninja aquí, me desconecto. Vamos a ver que hay alguno raro. Mazo Grixis. Nah, ya, Mazo Grixis. Plasear. Bueno, ese. Si tiene mucho tesoro, se puede plasear, ¿eh? Aunque sea, porque algún costo esté muy alto. What? Hostia, menudo viaje me ha pegado, ¿eh? Menudo viaje me ha pegado. Bueno, podemos hacer la ira. Lo que pasa es que se nos muere una nuestra. Se nos morirá una nuestra si tenemos la ira. No hace falta hacer la ira. Podemos matar el 4-4 y ya está. Nos podemos matar el 4-4 y ya está. Matamos el 4-4. Bueno, es solo después de combate. Por ahora atacamos. Posso no seguir hacer algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tener 7 solo. Podemos jugar el volador nosotros y ya está. Sí, sí. Pero no se nos va a matar ni el menos 4-4. Estamos a 16. Puedo meter otro volador primero. Y nos descartamos la ira, de hecho, seguramente. Creo que sí. Vamos a ver. Tiene dopadores. Ya, bueno, pero estamos a 16, joder. Mal será. Mal será. Así además nos espera la segunda. Aquí no me tengo mucha presión, ¿eh? Puede salvar al bicho. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero bueno, es que tiene mucha presión, ¿eh? Se va a tener que usar maná. Igualmente. Cuídalo. Todo al carré. Todo al carré. Todo al carré. Ojo, el agrixis control. Cuidado. Hacemos 4-4, ¿qué? A un pescado. ¿Está muerto o no? 4. No está muerto, ¿eh? O sí. Bueno, le contamos el 4-4 ya, ¿o qué digo? Pan, 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 pan. Nanananananananana. ¡Ojo! Con la ira se quedaba 2, claro. Sí, lo había contado así a la pluma, pero creo que así es mejor, ¿no? Se queda 1, cuidado. Luego lo puede hinchar a este, pero tiene ahí 17 criaturas que le matan. Sin la ira pierde, claro. Puede tener su propia ira, claro. Sin el setup te queda... No, pero es azul. ¡Ojo! El batido. GG, ¿eh? Las iras no han servido para nada. Bronce, ¿eh? A ver si llegamos a míticos. La cuenta esta falsa. A ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Lo jugamos enteros o hacemos más drafts? ¿Cuántas partidas queréis por detrás? ¿Lo puedo resignar y hacer otro? Como mínimo vamos a jugar un par. Eso seguro. Dos o tres jugamos seguras. 100% de Winray. ¿Nos retiramos? Lo del online 5-4 quedamos. Y quedé al borde de premios, tío. No gane nada. No pudo ser. Diez horas para no ganar nada. Entero dice el carro. Vale, vale. Pero había pensado a lo mejor... Pero veis, habéis visto... Es que el tema es que estos bichillos... Que no los he puesto. El 1-2 toque mortal. Y el 2-2 que gana Lifelinks. No los he puesto. Pero el que gana Lifelinks a lo mejor sí que lo queremos. Está en humo por ahí. A ver si jugamos contra él. Es que con este 4 tenemos demasiado. Voy a quitar una instantánea de estos. Y metemos un... No sé si es el Lifelinks. O este que roba y descarta. Que se puede hacer un 1-4 y al menos sobrevive a la ira también. Sí, al menos 3. Al menos 3. No lo tengo claro. Values parece que vamos bien. El Values parece que vamos bien. Otra montaña se podría poner. Por si la mileamos. Es que si la mileamos la liamos bastante. Pero claro, el rojo tampoco tenemos. Podemos poner dos. Y cortar una negra. No, porque estas son todas negras, creo. Sí. Sí. Vale. Ganamos, ganamos. Azuquex. Todas, por ahora. 100% win rates. Un link. No fake. A mí se nos toca contra famosos. Con nuestros Super Grixis. Y nos ha jugado el Titanaco, eh. Cuidado. Tenemos los peces. Preparaos. Menos mal que teníamos los peces en el río. Peces en el río, eh. Beben. Y beben. Y vuelven a beber. Los peces en el río. Voy a ponerla ahora, va. ¿Sabéis cuál digo? Es que no se llamaba peces en el río. Sí. Ahora la ponemos. La pongo ya. Me encantan las estadísticas, eh. A mí también. 100% win rates sobre todo. Me gusta. Esto, buscar negro, sí. Perfecto. Descargando las actualizaciones. Venga, hablanero. A tope, eh. Al principio ha costado un poco llenarse el draft. Pero me imagino que ahora cuando vaya entrando la gente se llenará antes. A tope. En el mío estaba Macorito. Estaba Numot. Estaba Amazonians. Robert West. Este creo que es... ¿Este es Fireshoes? Creo que es Fireshoes. No estoy seguro. ¿Robert West? No estoy seguro si es Robert West o Robert... No, es Robert Taylor. Bueno, yo le digo hola igual. Robert West no lo conozco, eh. Nos ha tocado contra famosos aún. Que yo conozca. A lo mejor es famoso, pero... No, que yo lo conozca. Esto me gusta acabar tan rápido. Mira, ahí, automático. Es Robert Taylor, exacto. Hay que buscarse el negro igualmente. ¡Ojo! ¡Ojo a la montaña, eh! Clave. Esto que muere... Al morir roba, no sé qué, ¿no? Eso es bueno, eh. Cuidado. Nada, metemos el 2-2, lo primero. Claro. Antes hemos hecho el combo 1-2 en turno 3, eh. ¿A ver cuánto tardamos ahora? Ahora mal. Nada, no, va a ser en turno 3, eh. Valientes. ¡Esper! ¡Ah, ya tiene las buenas, eh! ¡Qué cabrón! ¿Cómo tiene las buenas, eh? No como nosotros. No puede ser. Pues metemos otro. Y a ver si al siguiente turno podemos conseguir el combo bombo, pero... Con un poco de suerte podemos hacer el combo bombo. No. ¿Cuántas tenemos? A ver, espera. Aquí lo pone. 2. Matan 2-1, eh. No puede ser. Se le ha salido muy bien, eh. Tricolores. No le hace falta fixear el maná. Te juega todos los colores buenos y... Las iras pueden ser buenas contra él también. Son bichillos así pequeños, pero todos estos... Los dos le roban carta. No puede ser. ¡Ojo! Ah, que no tiene contadores, vale. Fue a ver que hacer ira, eh, seguramente. Siguiente turno. Salvar uno nuestro. Siguiente turno se viene la ira. La tierra cuenta con un coste cero, sí, sí. Vale, lo que estoy pensando es meter este, como 3-4. Y descartarme el 2-2 o el da de robar. Normalmente el 2-2, que además es un coste 3 que no tengo. Y luego hacer ira. Se nos morirá uno nuestro, pero bueno, no pasa nada. Bueno, este hay que meterlo seguro. Nos descartamos este entonces, claro. Ahora podemos hacer una buena ira, eh, si baja algo. Cuidado. A ver, que baje bichillos pequeños. Baje y le roban carta a todos. Tampoco es que sea la maravilla de la ciencia. Ahora roba carta encima. Es que tiene mucho values, eh. Tiene mucho values. Baja otra cosa, amigo. No te voy a bloquear, ¿no? Ahí, se queda abierto. ¿Tendrá counters o qué? Ahí, los counters. Podemos matarle este sin más. Porque es que creo que tiene counters. Si no, aquí no se queda abierto en la vida. Le he hecho robar un millón de cartas. Vamos a atacar primero. A ver si tiene remobiles. Algo así. El mana league de 2 me hunde, claro. Puede que tenga la que hace 4-4 a 1. Que bueno, eso también me fastidia un poco, pero... Que la daste por lo menos y luego limpiamos. Es que me hunde mucho, eh. Podemos matar a este si no solo. Vamos a atacar primero. A ver qué hace. Es que va a tener el counters, eh. Voy a hacerle la descarga a este, que es el peligroso. Y ahora si me hace counters o le hace 4-4 o algo. Si matamos a este, tampoco pasa nada. Pero está bien. Vale, y vamos a jugar a este. Que este, si me conterea, tampoco es el fin del mundo. De hecho casi me da... Vale, parece que no lo tiene. Yo creo que ahí lo conterea. Si lo tuviera. Debe tener otra cosa. No sé el que, pero tiene algo. Pero bueno, ahora en mesa estamos bien. Es cierto que es otra más que se nos muere, pero vamos a salvar esta. Y no hace falta usarla mientras la mesa vaya bien. La ira esta no está luciendo, eh. No puede ser. No puede ser. Pero él también tendrá que usar remobiles en cosas, digo yo. Digo yo que tendrá que usar remobiles. Si ataca bloqueamos. Como nos va a morir igual, igual. Victimizar, ojo. Una gira. Y roba, eh. Hay mucho values. Ojo que tiene mucho values. ¿Cuánto tenemos de estos? Tres. Otro de estos. Es que son todo values. Todo values. Necesitamos otra. Podríamos robar y descartarnos esta. Y hacer estos 3-3 lifelinks. Y ya está. De dos no tenemos, creo. Podríamos robar y descartarnos la ira, eh. Cuidado. Es que todas sus criaturas le roban. Y estos hacen 3-3 lifelinks. Cuidado. Es un buen golpe, eh. Y tenemos otra, de todas formas. Muy buena, muy buena. Sí. Me la ha liado ahí. Es que la ira casi me fastidia más a mí que a él. Él ya ha robado con todas estas. Y hacernos 2-3-3 lifelinks. Cuidado. Metemos 6 lifelinks. Le forzamos a hacer algo. Instant speed, es verdad. Correcto. Bien visto, Alex. Ahí, eh. Qué bueno. Creo que sí. Creo que sí que vamos a hacer eso. Qué bien visto, Alex, eh. No, yo no lo he visto, eh. O sea, esto siempre me creo que es conjuro, pero es instantáneo, es verdad. Coste 3 tenemos en el cementerio, sí, ¿no? Ojo, podemos descartar en coste 3, eh. Cuidado. Pues que a lo mejor me quiero descartar la ira y jugar el coste 3 y ya está. Es que la ira va a ser mala para mí. De 5 no tenemos, ¿no? No. Creo que sí. Qué, me da mucha presión, eh. Mucho, Alex, mítico, claro que sí. Es que la ira creo que me va a hacer más daño a mí que a él. Tal como va la partida. Nada, un poco de demasiadas tierras, pero bueno. Vamos a ver. Cuidado que si jugamos este... No. No. Qué bien vendría la ira ahora. Qué bien vendría la ira. Ay. ¿Ahora qué? Está a 19, no podemos hacer nada. Sí es bueno, eh. Joder, sí es bueno, sí. Venga, qué vamos a hacer. Si metemos este, perdemos el Lifelinks. Metemos el otro. Es que tampoco hace nada en juego. Bueno, para quitarle de uno en uno. Tiene un aeropuerto, el cabrón, sí. Tiene un aeropuerto. Qué vamos a hacer. Vamos a limpiar de tierras el mazo un poco. Ya está. Doble rojo no nos hace falta en principio. Y jugar este va un poco. Así que, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Ay, la ira, eh. Qué bien me vendría ahora. Si me hubiera descartado el del escudo, quizá me venía un poco arriba. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues a lo mejor tenía este en la mano y no lo ha usado antes. Esto es instantáneo, ¿no? Un poco extraño, pero bueno. Para que no veas que se viene. Si ya tiene las tierras, no hace falta usarlo. Ya sabes que se viene. Eso es otro consejo. Estos que te arreglan el color. Si ya tienes los colores, pues no hace falta usarlo. ¿Para qué? Ahora viene a empezar a gastar sus remores y cosas. Es que ha robado todas sus criaturas. Las han robado cartas, prácticamente. Dígalo. Es que está robando aquí. Está robando la de Dios. ¿Qué nos pregunta aquí? No tenemos nada, ¿no? Ah, debe darle el lifelink. No sé qué. Mucho value sumado, ¿eh? Madre mía. Mira todas las cartas que tiene. Un amigo. Madre mía. Imagina a este. Para que no haga doble blocks. Imagino. Vamos a ver. Yo no voy a bloquear igual. A este le podemos bloquear, seguramente. Porque va a morir igual, seguramente, cuando tengamos la ira. Y tampoco va a atacar. Ganamos un par de vidas. Pues mira, ganamos un par de vidas. Buenas son. Pues cuando hagamos la ira salvaremos a uno de estos, seguramente. Igualmente. Así que. Pues ganamos un par de vidas. Si no sale un remover para este. Descartarte. Tiene 17 millones de cartas el cabrón. Vea. Es que cabrón lo tengo. Vamos a jugarlo. Lo descarte. Notí instantáneo. Cuidado. Vale. ¿Ahora cuántos tenemos? 6. Ahora podemos jugar este ya. Pero este no lo voy a jugar. Que a lo mejor me sale otro con Aives. Buen tronco este, eh. Tenemos varios removers más. Los de los peces. No, los peces se han ido ya. No puede ser. Ahora va a hacer values. Esperemos que tenga muchas tierras. Pero él tiene que andar con cuidado. Tampoco va a atacar ahí a la locura. Porque tenemos lifelink de vuelta. Entonces. Vamos a ver. En un momento dado una irita. Ahora ya tiene dos de 4, eh. No puede ser. Y esto luego se va a hacer 4-4 también, eh. Poca broma. Poca broma. A lo mejor se queda sin cartas antes. 14 y yo 16. Cuidado. Sí, sí. Se ha descartado un bicho antes. Este, de verdad. Va a sobradito el amigo. Va a ser difícil esto, eh. Va a empezar a atacar. Mal asunto. Mal asunto. Remover, es algo, hombre. Esto roba 2. Es que no sé si quiero robar. Supongo que sí. Disdainful no lo hemos puesto al final. Supongo que hay que robar, pero si no sale la ira. Aunque la ira tampoco es. Hacemos 1-1 a este. Tampoco es que sea la maravilla de la ciencia. Es la ira. Se lo ha descartado del Disdainful. Vale, es lo que tenía antes, seguramente. Ojo, eh. Pues lo hemos leído bien. No, leído. Es que esto puede irse a mil, eh. A mileo. Claro, claro. Es que... Es una decisión importante. Pero es que el Sinochi que tiene ataques y en otros no. Creo que hay que robar. Es porque él está por delante. Bueno, empezamos bien. Mal asunto. Es que no podemos matar mucho. No, no quedan tantas nagas, eh. Había que pensarlo, pero... De hecho, esto no tiene que haber jugado. No sé por qué lo ha jugado. Para liberar de tierra. Pero queremos robar cosas buenas. Queremos robar cosas buenas. Pero esto... Es que me parece que no lo vamos a poder ganar. Ya veremos. Hay que tenerlo en cuenta en esta edición, eh. Lo de quedarse sin cartas. Ya empieza... Es que tiene muchos flyers. Creo que sí que había que robar porque... Tenía un montón de cartas. Se ha descartado muchos buenos. Eso quería decir que se venían buenos ataques. Ay. Les he dado los dos ahora. O sea, que tiene cosas buenas. Madre mía. Ah, mucho values. Demasiado values. Eso basta. Madre mía. Menos mal que esa es bastante mala, pero bueno. Ojo que mi lea. Once y doce, eh. Cuidado. Volvemos. Ira. Ira le matamos todas menos una. Y nosotros nos sobreviven solo dos. Tampoco es la maravilla de la ciencia, eh. O sea, podemos quedarnos con el 3-4 y un 4-4 y un este lifelinks. ¿No sobreviven tres? No. Dos. Hace tres a todo. Uno tiene escudo, correcto. Ya han visto, Ale. Es que no estoy atento, eh. Creo que hay que hacerlo igualmente. Dejarle el 3-4. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Salvamos al lifelinks. La cuestión es si mejor atacar primero. No, porque tiene buenos bloqueadores. A ver, bueno, tenemos esto. Elige que tiene que pasar 1-1. 1-1 el 4-4. Y 4-4 el lifelinks. A ver, sí he tenido un 3-4 para bloquear. Pero bueno. Vamos a ver. Buena, eh. No, no, más no estamos. Ahora le quedan menos cartas a él. Hay que tener cuidado con Aives. ¡Ojo, la codiciosa! Hostia, pero es que robamos cartas. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado. Yo creo que sí que podemos ganar, ¿no? No, esto es uno de los dos jugadores. Son de los dos jugadores. Vamos a hacerlo. Ay, que tienen counters. No puede ser. No. Son de los dos jugadores, así que lo podemos hacer. Paquetito. Paquetito, bien. Con Aives no quiero hacer. Por si acaso. De hecho, a lo mejor tengo que jugar el 1-1. Es que con Aives... Es que sí que lo podemos matar. Ahora luego le mataremos este en principio. 9 y el 9 también, pero él roba primero. Si hacemos con Aives, a lo mejor lo hacemos con la Tierra igualmente. Vamos a meterlo. A lo mejor atacamos ahí a tope. Está 11. Ahí, tiene cosas. No puede ser. Ahora le podemos matar el 3-4, aunque sea. Bueno. Está bien, pero aún puede robar cosas. Si le matamos el 3-4, vamos bien. Bien, 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 bien. Paquetito. 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 Mira si tenemos con Aives. Paquetito. Paquetito. Vamos a jugar este ahí sin hacer con Aives. No. Es que... No, sí. Da igual. Ahí tenía que lo he hecho antes. Da un poco igual. Dos, cuatro, siete, diez. Ojo. Paquetito, eh. For the wins. Se queda uno. Paquetito. Paquetito. Bien. Ojo. Paquetito. Paquetito. No tiene ira, ¿no? Y si tenía ira podemos recuperar este. Combo. Ojo, la Grixis, eh. Parecía que no. Parecía que no. Ascenso de rango. Por 11-3. A tope. ¿Qué os ha parecido la Grixis por ahora? Bien, ¿no? Mejor de lo esperado. Seguramente. La ira es que es muy buena, eh. Hay que saber... Hay veces que no es buena, pero... Parecía que no. La verdad es que básicamente las iras. Las iras es las que nos puede sacar. Y eso que hemos jugado contra... Contra dos bastante controleros. Que esta es la gracia contra agros. Y aún así contra controleros no ha ido mal. Así que, de hecho, me da ganas de meter este porque se hace 1-4. Pero no sé si es una locura. Que el 2-2 lifelink. Que se muere sin más. Sin values. Es que el 2-2... El problema es que está la 2-1 común blanca. El 2-3 reach verde. Creo que sea mejor este, eh. No es descartable. O alguno de estos que más no esté a values, luego. Y tiene flash también. Ojo, eh. Es una locura. ¿Qué opináis? Digo de quitar el volador 2-2 y poner el ceste. Porque se hace 1-4. Para que sobreviva la ira. También. Es una locura, según Alex. Vale. Yo creo que no es tan locura. De hecho, quizá meter el golpe al tanero incluso. Simplemente por el 2-2 volador. Porque las cosas pequeñas las tenemos controladas con la ira. Nos fastidia son las cosas grandes. Realmente. Sí, no. Ahora lo estoy pensando y casi prefiero meter el golpe al tanero. Porque ya digo que las cosas pequeñicas más o menos las podemos controlar con la ira. Pero a un bicho gordo no lo pueden liar. Exacto. Sí, creo que puede estar bien. Creo que puede estar bien. Y si no es bueno, pues lo robamos y descartamos también. Para el conives. Puede estar bien. Falta un murder. Sí, tenemos el murderer malo. Si está ganando el que va bien. Eso no es así el car. Ahora que hemos probado las partidas, pues ya vemos lo que le falta al mazo. Yo creo que el problema que nos puede dar es algo gordo. Porque justo hemos tenido lo de los peces contra el titán ese. Menos mal, porque es la única carta que nos ha salvado ahí. Hemos tenido suerte. Yocatore medio. Dibip. Vamos a entrar. Yocatore medio. Vale. Ojo, timador, eh. No va a timar. Timador. Vamos a timarle. Este si podemos guardarlo mejor para descartarlo, claro. Esa es la clave. Rojo. A ver si es agros. Chispita ya, eh. La primera. Ojo. Bueno, pues lo atacamos. Esto es instantáneo. Hay que cerciorarse. Dormir con los peces es muy bueno con los escudos, claro. Es que justo se lo hemos tirado uno bien gordo con escudos. A ver, agros. Aquí la ira debería lucir. A ver si encontramos los manás y todo eso. Uf. Esto cuesta mucho, ¿no? Victimizar. No creo que hagamos. Ahora seguramente jugamos el del escudito, ya está. Esto igualmente se muere ahora. Sí, en la calle es lo fácil. Pero no sé si lo queremos. Nada, sí, pero en la calle no hace nada, claro. A lo mejor lo queremos para luego, pero es lo mismo, sí. No hay que pensar. Mira, más de descartar tenemos. Ahora podemos jugar o el escuditos o hacer con knives. Con knives puede ser importante para no... Pero el rojo-negro debe ser bastante agros. El 2-2 tiene me nace ya, por eso digo. Por eso que estoy pensando en bajar el escudito, para bloquearle. Yo creo que lo mejor es el escudito aquí, sí. Y el siguiente turno, pues sí sobrevive. Lo más que creo que voy a bloquear igual. ¿O no? Eh, a lo mejor no. Eh. Es que si no, no sale nada. Aún podemos hacer este y copiar esto, tampoco está mal. A lo mejor ni ataca. Ah, ni ataca mejor. Ahora podemos jugar este y copiar... Y copiar la... Esta. No pega, no pega. Es que necesitamos tierras, no quiero perder tierras. Que este mando necesita muchas tierras. Creo que sí. Jugamos el lacayo y lo sacrificamos al Job2day este. Porque si hago solo el con knives y no robo tierra... Claro, lo hacemos orcería, exacto. Values. Values. Tenemos tierras. Rojo, bien. Bueno, esto nos busca rojo, ¿no? Que nos va navidita. Espera, pero esto ¿dónde va? El fondo de tu biblioteca. Vale. Esto mejor, ¿no? A ver si la lío. A ver si la lío. Ay, pues ya me he jugado el paquetito, eh. La he liado. Bueno, quería esta igual. Ganamos vidita, eh. Cuidado. Combo, bombo. Ahora tenemos rojo. Bien. Vamos a ver. Vamos a jugar este, a lo mejor. No hay nadie en cementerio que exiliar. Este. Vamos a exiliar uno, no pasa nada para robar cartas. No es muy combo, pero es lo que hay. El 3-2 hace un punto de daño que hay que entrar una. Asociación. Eso puede ser pesado, pero estamos a 21. Este de escudito le está fastidiando, eh. Mira cómo le fastidia al escudito, eh. Me va a gastar un remaval para el escudito. Poca broma, eh. Tendrá doble, me imagino. ¿Por dos que tiene? No lo sé. Ahora veremos. Ah, yo bloqueé. Me ha encantado. ¿Por qué tengo un truqui de combate? ¿Negro? ¿Qué truquis hay negros? No, da igual. Si tiene truqui no lo comemos igual. Vale. Bueno. Supongo que ponemos el 3-3 ahora. La descarga no es lo que vamos a hacer a este. Ponemos el 3-3 y robamos cartita. Uy, esto es bueno. Creo que quedamos la tierra. Quedamos el coste 5 para luego. Este es bueno, eh. Si no robamos tierra tenemos cosas que hacer igual. Voy a pillar la buena. 2 por 1, exacto. Todos 2 por 1. Creo que este es mejor. Aunque tampoco tengo mucho que devolverle a la mano. Pero bueno, un 4-3. Ya digo, es que tenemos ya 4. Tenemos en la descarga. ¿Está la ira? Ah, está la ira también. Pero la ira no la necesitamos. Contra él. Vamos bien. Vamos a pillarla por seguridad. Vamos a pillarla por seguridad. Tienes razón. Creía que era la tierra esto. Lo suelo que es. Esto es muy ciego, eh. Por ahora no la necesitamos. Pero rojo-negro no sabemos de qué palo va. Así que... Por ahora estamos bien. Si me baja un tronco ojo verde. Splash. 3-2. Bien, bien. Baja a bit, chicos. Baja a bit, chicos. Nosotros vamos a bajar el 2-5, por ejemplo. Yo voy a bloquearle. Si quiere gastar un Trukis aquí, pues que lo gaste. Es cierto que me mata a las dos. Tiene un instantáneo que va a matarme a este, pero me da un poco igual. Supongo que tendrá algo, pero que lo gaste ya. Si no lo gasta, pues intercambio, vale. 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 Si es que casi vamos mejor nosotros en mesa que él. A ver, ¿qué tenemos? El 2-2 es este. Domingo con los peces a este no se lo quiere hacer. Este también se muere luego a la movida esta. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos aquí? Y este parece que es un 3-3. Lifelink. Bueno, vamos a atacar. A ver qué hace. Tendría que matarme los bichos también, así que... Vamos mucho mejor en mesa y en mano, exacto. Por eso vamos jugando cosas. Este no lo voy a jugar. Si de luego no sale un con knives, pues lo dejartamos este. Y el 1-1 imbloqueable tampoco, porque como tenemos la ira, tampoco hace falta. Podría haber jugado uno, en verdad. Pero bueno. Creo que no hace falta. Creo que no hace falta. Ahora supongo que gastará removal, va a matarme el lifelink. Y luego pues ya jugaremos el 2-5. Este a lo mejor le va a hacer una emboscada, eh, cuidado. Emboscada. ¡Emboscada! Ay, yo que atoré. Vamos a ver. ¿Qué splash era verde? Alguna rara, eh. Lo común es. La común roja-verde no creo que merezca splash. La infrecuente es a que pone tesoros. Tampoco me parece para hacer splash. Bueno, a lo mejor lo hacen, pero... Yo me imagino más alguna rara. A lo mejor un char. ¿El char y un qué hace? No tengo ni puta idea. Sé que casi todos hacen remogal. Pero tampoco hacen cosas muy locas. Vale. ¿Qué tienes? Tres cartas, eh. Supongo que quiere intercambiar. Lo podemos devolver a la mano. Y hacer con knives. Puede tener la ira también, esta. Ah, esta es azul. Además entra en juego girado. Ah, no. Si no he pillado el dedo con la mano. ¿Qué digo yo? Yo también soy la hostia. Si no he pillado el dedo con la mano. Nada, pues atacamos con las dos. Va a intercambiar seguro. Pero bueno. Que intercambie. No pasa nada. Que intercambie. Luego metemos el dos cincos este. Y ya está. Nada, pues nada. Esto es flash, ¿no? Sí. Destellos. Ahora metemos el dos cincos con destello, eh. Cuidado. Tendrá un remodel, se imagino. Bueno, vamos bien. Mucho mana y muchas cartas no hace nada. Un poco extraño, pero bueno. ¿Un murder? ¿Le va a caer a este o qué? ¿Qué opináis? Me quedo sin cosas que hacer, eh. También te lo digo. La ira, eh. No puede ser. Murder y... Este. No lo va a matar ya, eh. Al toque. No, bien. Jugamos este, entonces. Ojo. Ojo ahí antes de que me lo mate o algo. Con knives. Saltamos en lacayos. Madre mía, combo bombo. Madre mía, cuánto combo. Madre mía, los combos de la Grixis, eh. Poca broma. Pero lo que nos lleva es que no está haciendo nada. No lo sé. Algo tiene que tener. Sí, tenía que haber pegado antes. Porque si no tiene nada, no lo hubiera hecho antes. No creo que haya ninguna que destruya atacante. Lo he hecho pensando por si me destruya este en combate. Si hay alguno con toque mortal con flash o algo raro. Alex. Es que no sé las cartas, entonces... Por si acaso se me mata este en combate. No creo. O en blanco sí que tendría más sentido. Pero bueno, no da un poco igual. Y ahora sí que vamos a meter nuestro truco con muchos. Pero por eso. Estaba pensando que digo... A ver si hay algún truque... Yo qué sé. Hay alguna criatura con flash y toque mortal o algo así. Tenemos su asesinato y nuestra descarga. Sí, sí. Sí, es verdad. Pero pues acaso... Sí, tiene razón. Porque teníamos el asesinato. Pero bueno, si usamos el asesinato no podemos usar la otra. Pero sí. A ver, esta partida está ganada. Este tiene pinta de ser más o menos agresivo. Y raro. A no ser que tenga una mítica muy loca. No creo que aquí tenga nada para recuperarse. Ojo que tiene prisa, eh. Ojo que tiene prisa. Ojo, que va con prisa. Vale. Roba carta. No hay ninja. Es que gusto da saber que no tienen ninja. Así que puedes dejar que pase el daño sin problemas. ¡Ojo! Yokatore. ¿Qué me haces Yokatore? Me da mucho gusto, Alex. Decir, sí, sí. Ataca, ataca. Todo lo que quieras. Y a 24 estoy. No sé si hay alguna carta que haga algo cuando te hacen daño. Pero creo que no. Te crea estrés traumático, eh, Alex. A ver, ¿qué nos trae? Yokatore. Ojo. Yokatore. XG. La verde de antes. De Xgreen. Ah, más X, más X. Es verdad. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué ha hecho? Elige nuevamente. Vale. Espera. Esa también es un poco mala, esa dorada. Ya lo dije en la revisión. Pues nada. Tampoco tenemos mucho que meter en mesa, ¿no? Esto es una vez por turno o algo así, ¿no? Cuando un vampiro. Ahí tenemos más vampiros. Nosotros no tenemos nada que hacer. Te parece malísima, ¿verdad? Sí, yo creo que no es muy buena. ¿Estaba muerto? Podríamos haber hecho letals aquí. No puede ser, ¿eh? Tenía letals si él no tiene nada. No hace falta bajar nada aquí. Pero podría haber hecho la ira. Convierto esta en 4-4. Y le metemos 10. O sea, 11. 8-11. Tenía letal, ¿eh, burlón? Pero ahora un poco arriesgarse. A ver si tiene chispitas o algo. No hace falta hacer nada. No hace falta hacer nada. ¿Puedo haber bajado un pez? Sí. Uno sí que podría haber bajado. ¿Por si acaso tiene una ira? No, es que ¿qué va a hacer? Una ira. Exacto, ¿ves? Vale. Tenía la ira, ¿eh? El splash, ¿eh? Barraza agresiva haciendo splash. Muy bien. Barraza agresiva haciendo splash. Sí, haciendo esto. Porque convierte una en 4-4. No creo que funcionase ya. Seguramente no, pero bueno. Taba un poco igual. Pero esto es lo que no tenéis que hacer. Esto que nos sirva de ejemplo. No puedes hacerte un mazo. Rojo o negro. Con los bichos estos agresivos. Y meterte un splash de 4 colores. 4 colores. Encima no hay un mazo que tienes un montón de bichos pequeños. Esto está mal. Seguro. Esto, aprenderlo. O sea, no puedes meter esta aquí. Si tienes una roja, negra, azul como la mía, controlera, pues sí. Pero esta, mira, tenía un montón de criaturillas pequeñas. No sé qué. O no juegues estos, entonces. Aquí hay que ser disciplinado y no elegir esas. Exacto. Tiene 3-2. Es que es un anticombo total. ¿Vale? Seguro que si se hace un mazo rojo o negro sin más, hubiera sido mejor el mazo. La infrecuente esa roja negra también es un poco mala. Pero bueno, eso ya es más discutible porque a lo mejor se ve combos y eso. Y dice, bueno. Pero meter un splash... Tenía verde ya. Yocatore, pero que tú. Es que no se ha visto en mi vídeo de YouTube. Yocatore. No puede ser. Pues nada, eh. Victoria buena para la Grixis. ¿Os parece? ¿Queréis que lo acabemos o qué? ¿O hacemos otro? Es que ya nos estamos cansando de la Grixis, ¿no? ¿No queréis cosas nuevas o qué? ¿Queréis cosas nuevas o seguimos con la Grixis? Voy a hacer una más y a una encuesta. Para la siguiente. Gane o pierda. Da igual, eh. Vamos a por otro, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a una última y vamos a por otro. Voy a hacer encuesta por si acaso. Acá vamos este. O otro drafts. Vale. Voy a hacer una encuesta. Estad atentos, eh. ¿Quién es mi oponente? Edgar. Cosas nuevas, eh. No queremos lo de siempre. Queremos cosas nuevas. Leeme que las lías. ¿Qué he hecho? Te digo que igual que hacías una Grixis, ah, he hecho obligatoria y hacernos uno a uno. Vale, Alex. No había leído eso. No te voy a engañar. Uy, esta mano... Uf. Dudosa, eh. Pero bueno. Estras colores. A la blanca verde. Pues sí, la quiero probar. ¿Este es Seth Manfield? Ojo, Seth Manfield. Vamos a decirle hola. ¿Por qué están siempre desactivadas esto? A ver. Esto que nos busca. Pantano, isla, pantano. Sí, puede ser. Edgar, eh. Cuidado. Pues esto ya puede ser la primera derrota. Pero bueno, si ya encontrasen Manfield, pues no pasa nada. Si no hay refuerzo a troll, me lo voto. Tenía que haber puesto una refuerzo a troll. 100% de otro draft, eh. No puedo conceder, eh. Lo ponía en el Discord que si te concedes te echan. Bueno, no te echan, pero... Oye, ¿por qué he jugado a la negra? Estoy un poco ciego. Hostia, qué cagada más gorda. Creía que la azul está. La he liado un poco. De todas formas, no sé si va a jugar este, eh. Porque a lo mejor le queremos sacar Valius. ¡Seth Manfield! ¡Seth Manfield! No se ha visto mi revisión tampoco, eh. ¡Seth Manfield! No se ha visto mi revisión. ¿Esta carta no es Seth? No, no, si yo nervioso qué va a poner. ¿Seth? Esa carta no es Seth. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? A ver, que él me puede ganar igual porque, pues bueno. Pero esta a mí no me gusta nada. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Al carré. Esa de carta, ojo, una buena, eh. Esa sí que me preocupa. Vale. Y podemos exiliarse la cuidado, eh. ¿Tendrá un golpe al tanero? ¿Un counters o algo? Voy a hacer este igualmente. Para quedarnos al golpe al tanero. Le quitamos esto. Sí, dijeron... A ver, dijeron que la gracia se enseñan... Las cartas, que... Que... Paquetito. Que no concedas al principio. A ver, que solo se puede... Pues justo ha concedido él, eh. Imparable, chicos. A ser Manfields. Otra... A ver, que solo se puede... O...